Si gente, acabo de encontrar el nuevo Meta, su nombre es la SBA y hoy te traigo su mejor clase Rawr What? Oh hell, oh man, what the fuck? Oh hell, oh man, what the fuck? Oh hell, oh man, what the fuck? Oh yeah, oh man, what the fuck? 24 y me rapó sí 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 bro suscríbete y me rapó dale y la verdad es que todavía estoy en dudas de cuál dejarme de cuál ponerme yo me siento un poco más cómodo con la apoyo pesada brúen porque es lo que utilizo en todas mis armas pero si tú no tienes apoyo presada brúen y quieres utilizar la kimura rin o te sientes mejor con la kimura rin con la kimura rin este arma de verdad es un completo láser pongas la de apoyo pesada brúen la kimura rin yo me siento mejor con esta pero cualquiera que pongas es súper buena luego súper importante aquí obviamente tenemos que poner el cargador de 60 balas no hay mejor cargador el de 45 se queda corto el de 20 ni digamos si están jugando dúos o solos pues el de 45 te puede valer pero realmente yo te recomiendo de 60 para todo lo demás culata gente súper importante esta si es de huevo porque porque nos da 20 por ciento más de control de retroceso 10 el horizontal y 12 el vertical todas las demás culatas hay unas que nos dan buen control de retroceso y no nos quitan tanta movilidad como ésta pero es que está hace que este arma como vieron en el gameplay no se mueva nada y sea un completo láser y ya por último te recomiendo que pongas la mira la corio eagle size 2 por 5 pero si a ti te gusta mucho la mira de hierro que este arma que yo lo estuve probando con la mira de hierro la verdad es que va bastante bien y si no le quieres poner una mira le quitas la mira y en cañón súper importante le ponen el primero nos da mucho alcance de daño mucho control de retroceso y ahora si vas a tener un arma súper mega láser pero yo te recomiendo que lo utilices con mira haz clic en este vídeo para saber cuáles son las nuevas mejores armas de warzone